Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir acá a la 99.9, estamos saliendo también con la 104.1, haciendo esta campaña solidaria para la gente, la familia Díaz, Manuel Díaz, Valeria Pérez y Alejandra Díaz, que fueron ayer, lamentablemente, perdieron todo lo que tenían en su casa. Un hecho trágico que marcó a los vecinos de Trevely. Sí, y gracias a los vecinos de Trevely, muy solidarios, también la gente de Esquel se ha sumado con las donaciones, así que desde Esquel nos mandaron una heladera, muchísima ropa, comida, bueno, todas las cosas que la gente esta perdió, se están sumando. Evangelina, ¿cómo surge esta idea que dos radios de Trevely en simultáneo, con una transmisión maratónica, podemos decir, bastante extensa, estén colaborando por estos vecinos y estén juntando distintos recursos? Bueno, la otra radio 104.1 es de nuestro compañero Ariel Opaso, que, bueno, él se sumó también con nosotros y tanto la 99.9 como la 104.1 nos unimos para ayudar, que es lo más importante de ayudar a todos, así, a la gente, y bueno. Hasta el momento va bien, va bárbaro. Hasta el momento va espectacular, gracias a Dios, todos se acercan acá, también al Polideportivo, quien quiera hacer donaciones puede ir al Polideportivo con las cosas más grandes, camas, lo están recepcionando allá. Bueno, Walter Corbalán, este tipo de actividades, estas actividades solidarias, son las que reflejan realmente los valores de los vecinos de Trevely, uno puede ver que mucha gente se ha sumado a colaborar. La verdad que sí, bueno, la 99.9 hace muchísimos años también, que ha estado en diferentes situaciones que han vivido los vecinos también, siempre en las campañas solidarias, para ayudar tanto en caso de enfermedad o de alguna situación mala que haya pasado a alguna persona, siempre la radio ha estado presente. La gente de Trevely, muy solidaria, nosotros, como yo decía hoy, somos simplemente personas que hacemos un nexo, ¿no? Y en realidad la gente de aquí, de nuestra localidad, es la que siempre colabora, la que siempre nos apoya, y bueno, gracias a esto pudimos recolectar muchísima ropa, calzados, también alimentos no pedrecederos, colchones, camas, heladeras, lavarropas, de todo para la gente. Entonces, tal vez perdieron todas las cosas que tenían porque quedaron con lo puesto, es lamentable lo que pasó en este incendio, pero bueno, nosotros tratamos de, con todos los granitos de arena que aporta la comunidad, tanto acá en nuestra localidad, la gente de Esquel también, que colaboró mucho, bueno, ayudarlos a que puedan arrancar nuevamente. Bueno, existen varios elementos que ya los poseen, pero existen otros que se requieren, hay que tener en cuenta que también esta familia tenía un sustento, una forma de vida, un trabajo, y las herramientas se fueron perdiendo en este incendio. La verdad que sí, fue una pérdida total de todo, así como estamos recepcionando aquí en la radio lo que es mayormente ropa y eso, también la gente está colaborando con materiales, tenemos una urna también donde la gente aporta, bueno, dinero para poder comprar también algunos materiales para que ellos rápidamente también puedan estar levantando nuevamente su casa y tener un lugar donde habitar, ¿no? ¿Dónde están parando ahora? Actualmente están en el Polideportivo Municipal, se está buscando un alquiler también para que ellos puedan estar con sus nenes, recordemos que tienen nenes chiquitos también, de entre 2 y 8 años, así que bueno, se está buscando un alquiler, la Municipalidad de Trevely también está aportando mucho en este sentido para que ellos puedan tener un lugar donde quedarse ya a partir de esta noche. Evangelina, repetimos las vías de contacto, ¿cómo puede uno ayudar? Se pueden comunicar con nosotros a través del 480-138, 480-887, o si no al celular 1553-0778, y si no acercarse acá a FM del Valle. Evangelina, repetimos las vías de contacto, ¿no? Evangelina, repetimos las vías de contacto, ¿no? Gracias.